Gracias, secretaria. Nada más darles la bienvenida, secretaria, a todo tu equipo de trabajo. Antes de pasar a las preguntas, quiero agradecer la labor que se ha hecho a través de usted y del personal de salud por el gran apoyo que han sido para esta lucha que hoy enfrentamos en el Estado. Sin duda, su trabajo y coordinación ha sido primordial para sobrellevar esta situación y gracias a ello, hoy por hoy, gran parte de la población ya cuenta con el esquema de vacunación contra el COVID-19. Mi reconocimiento y admiración para todo el personal de salud. Bueno, después de pasar de una comparecencia de Contraloría, me voy con muchas preguntas de temas de Contraloría. Pero bueno, me voy yo un poquito más, un tema más coloquial de lo que sentimos los cancunenses, quintanarruenses, que no entienden de números o no entendemos muchos de números, pero sí entendemos cuando vamos a buscar un medicamento, cuando vamos a nuestro sector salud, que no haya medicamentos. Eso sí se entiende, eso sí se palpa y eso lo seguimos sufriendo. Van cuatro años de una transición del Insabi, de un seguro popular al Insabi, donde nosotros como comisión tuvimos la oportunidad de ir con el encargado del Insabi a platicar con él, que ahorita voy a mi segunda pregunta. ¿Cuál es la estrategia secretaria con todo esto que se les ha quitado, el presupuesto federal que siempre se afecta más, y no lo entiendo, que es sector salud, sector educación y deporte? Me cuesta mucho trabajo entender por qué a estos sectores que son primordiales en nuestro país siempre se les quita presupuesto. Y quiero hablar como muy coloquial para que entendamos todos los que hemos estado también del otro lado. ¿Cuál es la estrategia secretaria que se ha implementado sabiendo que desde hace cuatro años en la transición no llegan los medicamentos, ni siquiera el presupuesto que ya se tenía contemplado seis meses antes y siempre les llegan 28%, el 18%, la cobertura que tienen a nivel federal es mínima? ¿Cuál es la estrategia que tiene el Estado para coordinarse con este problema, que yo le veo un problema muy fuerte, que ya han pasado cuatro años, que entendíamos que era por el tema de la corrupción? Ese fue uno de los pretextos principales que se dijeron en su momento de poder cambiar el Insabi al sector del seguro popular. ¿Cuál es la estrategia? Nosotros como quintanarruenses vamos a pedir un medicamento, tenemos una enfermedad, vamos a un lugar donde nos puedan atender y no hay medicamentos. Hoy con la pandemia se ha incrementado el tema de ya no hay trabajo, la gente cada vez tiene menos acceso al sector salud. Y me gustaría saber cómo el Estado se ha coordinado para poder rezanar esta falta de medicamentos y esta falta de presupuesto y que solo llega lo mínimo de parte de la federación. ¿Cómo ustedes han podido? Porque entendí que no llegan al 100%, es verdad, no llegan al 100%, pero a lo mejor si llegáramos a un 90%, ¿cuál es el porcentaje real? ¿Y cuál es la estrategia que se está haciendo para coordinarse hoy con el Insabi para que puedan llegar todos estos medicamentos? Esta es mi primera pregunta porque es algo que me han preguntado, es algo que mucha gente nos pide a nosotros como comisión, medicamentos todo el tiempo nos piden que les ayudemos porque no pueden pagar lo mínimo para poder estar bien. Entonces esa es una de mis preguntas. Y la otra, un gran reto esta comisión y recuerdo que fuimos al hospital oncológico, un hospital increíble, un hospital que me siento, entramos y me siento orgullosa de verlo porque yo lo vi en UCLA, en la UCLA, en uno de los hospitales increíbles, y entrar aquí en Quintana Roo, aquí en Chetumal y ver esta calidad, la verdad es que me hizo sentir muy orgullosa. Nosotros como comisión, muy motivados, fuimos al Senado de la República, platicamos con el señor del Insabi. ¿Y qué necesitamos, secretaria, para hacer este tema realidad, para que todos los quintanarruenses podamos acceder a un hospital como es el hospital oncológico? ¿Qué se necesita, cómo nosotros desde nuestra labor legislativa podemos retomar este tema y poder apoyar, poderlos apoyar? ¿Cómo podemos trabajar, como siempre lo he dicho, en equipo para poder lograr esto? Es cuanto. Gracias. Gracias, diputada Iris. Bueno, en relación con qué estrategia, pues bueno, la estrategia para poder atender ha sido la inversión estatal. Yo explicaba hace un momentito que la diferencia que no nos llega, pues el Estado la ha comprado. Y tal vez en 2018, 2019, tuvimos las mejores coberturas de abasto, alrededor de 75, la más baja y la más alta en el 100%. El tema de la pandemia nos ha lastimado muchísimo. Sin embargo, también debo de decir que el Estado de Quintana Roo lleva tres años adheridos a la compra consolidada. Y justamente lo hemos hecho porque está este tema que siempre sale a relucir de la corrupción, con el fin de tener accesos transparentes, cuentas transparentes, mecanismos de adquisición y comprobación transparentes, pues es que el Estado se suma a la propuesta federal para poder adquirir medicamentos y material de curación, tanto los generales, digamos, como los especializados, en el caso del oncológico. Entonces, pues la experiencia del Estado es de tres años en compra consolidada. Y bueno, el resultado es que hoy día estamos todavía en espera del medicamento y complementando este pendiente con los dineros estatales. Perdón que le interrumpa tantito. ¿Qué es lo que les dicen los que están al frente del Insabi? El tema de corrupción fue una de las cosas que hizo que no llegaran los medicamentos, que fueran de adjudicación directa. Está bien, está bien, puede ser una buena estrategia, pero ¿qué es lo que les dicen cuando en todo el país no hay medicamentos? O sea, está bien que tú puedas señalar un tema de corrupción, pero ¿qué estás haciendo al respecto? ¿Cuál es la perspectiva del Insabi? ¿O qué es la comunicación que tiene con usted directamente y su equipo de trabajo? ¿Qué es lo que les dicen? ¿Por qué no hay...? Porque ya pasaron tres años. Entiendo que ya el tema de la corrupción es un tema, pero ¿qué es lo que nos dicen? ¿Qué es lo que...? O la estrategia que ellos están implementando para que llegue el medicamento, para que lleguen al menos al 50%, ¿no? No llegan ni al 50%, me preocupa muchísimo, porque el tema de salud en el país es primordial, ¿no? Entonces, ¿cuál es el sentir del Insabi y cómo, ya con este pretexto de la corrupción, cuál es la estrategia que ellos están utilizando? Sí, hemos tenido, le comparto, diputada, que hemos tenido muchas mesas de trabajo en físico en la Ciudad de México, con el maestro Juan Ferrer y su equipo de trabajo, siempre con mucha disposición. Palabras más o menos, tenemos la siguiente fecha de corte de recepción de medicamentos para el 15 de octubre. Ellos comentaron que el 15 de octubre estaríamos recibiendo en buena medida la diferencia de lo que está pendiente por recibir el Estado de Quintana Roo. Entonces, hoy es 12, quiero pensar que el viernes vamos a recibir el pendiente, la diferencia que tenemos en el Estado. Esa tablita es nuestra hoja de ruta con la que nos vamos guiando para ir viendo cómo vienen las recepciones y los envíos y las recepciones que hagan Insabi. Entonces, apelo a este compromiso que de hecho estuvo el gobernador del Estado, Joaquín, allá con el maestro Ferrer, intercambiando algunas situaciones, muchas preocupaciones por parte del gobernador en el tema de salud. Y el compromiso por parte de los directivos de Insabi fue que este 15 de octubre tendríamos la recepción aquí en Quintana Roo de medicamento y material de curación. Y lo mismo para el tema de oncológico. Precisamente esta siguiente semana tenemos la siguiente sesión de trabajo, número muy avanzada, del tema de hospital oncológico. Estamos nosotros dentro de un gran proyecto de la federación, que son 25 hospitales. El hospital oncológico, el de Tulum, está dentro de este proyecto específico que tiene Insabi para darle todos los elementos para poderlo echar a andar. Entonces, tenemos también la siguiente semana una respuesta que yo espero que sea muy favorable para el Estado. Y con mucho gusto la puedo compartir con ustedes para que vayamos con los cimientos. Gracias. 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 Gracias.